Misa el Marín Nunca fui correspondido, es lo que no entiendo Lo intenté de mil maneras, no quiso conmigo A veces hay que saber, hay que saber perder A veces hay que saber, hay que saber perder Si te caes te levantas, pero tomas fuerza Con el sol por la mañana, subiendo la cuesta Esa es la pura verdad, en el amor hay que saber ganar y perder Te caes, te levantas y sigues luchando Hasta encontrar el amor verdadero Vamos Misa el Marín Así con sentimiento Pero todo ya cambió, te dejé el pasado Pero todo ya cambió, te dejé el pasado Encontré un amorcito, que vive a mi lado Compartimos tantas cosas, mi vida ha cambiado Por aquel tiempo perdido, tú no lo vas a creer Encontré un amorcito, ella me sabe querer Por aquel tiempo perdido, tú no lo vas a creer Encontré un amorcito, ella me sabe querer Por aquel tiempo perdido, tú no lo vas a creer Encontré un amorcito, ella me sabe querer Por aquel tiempo perdido, tú no lo vas a creer Encontré un amorcito, ella me sabe querer Somos Estudio Richie Ray Vamos Richard Willi Recorriendo todo el Perú Así, así Carlitos Floriano A bailar Dilbert, Jonathan, Marín Juárez Con ganas, con ganas, así, así Grita más A bailar Dilbert, Jonathan, Marín Juárez